Y ahora, en España, en Loret, he encontrado una chica que es verdaderamente sensacional. Porque Xavier Cugat va a seguir ayudando a crear otras estrellas, a reconocer ese talento. Exactamente. Y le va a bautizado con el nombre de Nina. Pues nos gustaría muchísimo que nuestro programa viera nacer esa estrella. Por primera vez en televisión, mírala, escúchela y si encuentra algo mejor, dígamelo. Giorgio, Giorgio, don't hold it, just an old sweet song, keeps Giorgio on my mind, I say be Giorgio on my mind. Oh, Giorgio, yeah, I say Giorgio, don't hold it, just an old sweet song, keeps Giorgio moving through the dark. Giorgio, yeah, I say be 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 Giorgio, yeah, I ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!